No quiere que vayas a votar, pero ya se robó tu derecho a elegir. Hoy no hay oportunidad de decidir el futuro que queremos. Sin observación internacional, no hay garantías de elecciones libres y justas para ese proceso. No hay garantía de que dos millones de venezolanos puedan votar en el exterior. ¿Qué sí hay? Intento de transacción del voto por alimentos. Intimidación a través de las fuerzas del Estado. Censura, corrupción. Amenazas y acosos a quienes alzan su voz en contra de la dictadura. Definitivamente sabes que sí tenemos Un régimen al que no le importa a su gente. Quienes hace más de 10 años asumimos el compromiso con este país. Seguimos luchando por elecciones verdaderamente libres y legítimas que permitan cambiar a Venezuela. No lo llames elección.